Para evaluar la salud de la batería de un automóvil y determinar si está en condiciones óptimas para su funcionamiento, es esencial realizar una serie de pruebas específicas que nos brinden información detallada sobre su estado y capacidad de suministrar energía de manera efectiva. Una de las pruebas clave para una batería de automóvil es la prueba de voltaje. Utilizando un multímetro, se puede medir la tensión de la batería. Una lectura de voltaje adecuada indica que la batería está suministrando la energía necesaria para arrancar el vehículo y alimentar sus sistemas eléctricos. Un voltaje significativamente bajo puede ser indicativo de una batería descargada o con problemas de rendimiento. La prueba de carga es fundamental para determinar si la batería puede aceptar y retener la carga de manera eficiente. Conectar la batería a un cargador y observar cómo responde al proceso de carga es crucial. Una batería saludable debería poder cargarse adecuadamente y mantener esa carga para un arranque fiable. Otra prueba relevante es la prueba de descarga. Esta consiste en verificar cuánto tiempo la batería puede suministrar energía de manera constante antes de agotarse. Una batería que se descarga rápidamente o no puede mantener una carga estable puede indicar un problema que requiere tensión. Además de estas pruebas, es importante inspeccionar visualmente la batería en busca de signos de corrosión, fugas u otros daños que puedan afectar su rendimiento. Gracias por ver el video, suscríbete. Gracias por ver el video.